...entre la policía y manifestantes por agresiones contra candidatos de diversos partidos en actos públicos han sido frecuentes en Colombia en las últimas semanas. La campaña electoral al Congreso y a la Presidencia se realiza en un clima de tensión e intolerancia política. No es una polarización derecha-izquierda. En realidad lo que está pasando en Colombia es que hay un modelo antisistema identificado con la izquierda y una pequeña burguesía creciente debido a una clase media extendida que defiende el sistema porque lo ve como un sistema seguro. En realidad no es una polarización ideológica, sino una polarización sobre estilos de vida. En vez de tener una polarización sana donde sea la polarización de las ideas, un enfrentamiento realmente con las ideas está habiendo mucha violencia, creo que hay radicalización. Y en ese ambiente los colombianos elegirán el domingo 102 senadores y 166 representantes a la Cámara. A ellos se suman de manera directa cinco senadores y otros cinco representantes a la Cámara de la desmovilizada guerrilla de las FARC según lo acordado con el gobierno tras más de cuatro años de negociaciones de paz en Cuba. La grave crisis económica, política y social por la que atraviesa Venezuela será, según algunos expertos, un factor determinante en las elecciones legislativas del 11 de marzo y en las presidenciales del 27 de mayo. La venezolanización de nuestros, si se quiere, temas de debate, pues yo creo que de alguna manera sí nos está haciendo mucho daño porque se está desviando el debate hacia allá, ya no está el caballito de batalla que eran las FARC. En este momento no se sabe nada sobre la negociación con el ELN y por tanto, pues, ese caballito pasó a ser Venezuela. Al punto que en redes sociales una de las tendencias es la supuesta sedulación masiva de venezolanos para que puedan votar en las elecciones a Congreso y a Presidencia. Y es que ahora las campañas políticas han trasladado buena parte del debate a la Internet y en medio de la Internet